Pues hoy, hoy hablaremos de un tema, de un concepto muy hermoso. Ese concepto es la amistad. ¿Qué cosa es la amistad? Amistad es lo mismo que una mano que en otra mano apoya su fatiga y siente que el cansancio se mitiga y el camino se vuelve más humano. El amigo sincero es el hermano claro y elemental, como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga que confunde la miel con el verano. Grande riqueza, dulce compañía, es la del ser que llega con el día y aclara nuestras noches interiores. Fuente de convivencia, de ternura, es la amistad que crece y se madura en medio de alegrías y dolores. Una amistad siempre hay que saberla valorar, hay que saberla aquilatar, hay que saberla apreciar, pero sobre todo saberla conservar. ¿Cómo vamos a conservar una amistad? Siendo recíprocos en los sentimientos amistosos de la persona que nos brinda su amistad.